con la extradición de César Duarte Jaques, como ocurrió con el exmandatario de Veracruz, quien saldrá libre en dos o tres años. A continuación, escucharemos sus comentarios. Y quedó asentado, es que la Fiscalía General del Estado actuará como coadyuvante en este proceso para asegurarnos de cómo se están formulando las solicitudes de extradición. Hasta ahora no sabemos ni siquiera qué carpetas están cerradas, si realmente ya se ha pedido al gobierno de los Estados Unidos alguna solicitud de extradición, si ya se ha presentado una, dos o tres carpetas. No sabemos nada de eso. Ahora también señalo que quien tiene la etapa final de este proceso es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo que esperemos es que se cumplan y que no vaya a haber mano negra en cómo se pide la detención de César Duarte, porque ya ven lo que está pasando con el otro Duarte de Veracruz. Es una simulación, se está cayendo todo, al rato va a salir y nosotros no vamos a permitir eso. Y vamos a responsabilizar al Procurador General de la República y al Secretario de Relaciones Exteriores si se formulan indebidamente las órdenes de aprehensión que ha presentado Chihuahua. Porque el acuerdo dice que vamos a acompañar y nos vamos a asegurar de ese proceso. Y hasta ahorita, eso sí, todavía no lo podemos conseguir. Hasta el momento, en territorio mexicano, César Duarte Jaques tiene 11 órdenes de aprehensión en su contra. Estas están vigentes en Chihuahua y a nivel nacional. Sin embargo, actualmente su detención se encuentra en manos del gobierno de los Estados Unidos. El titular de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, dio a conocer que ya se emitieron seis solicitudes de extradición ante la Cancillería de los Estados Unidos. Sin embargo, estos recursos todavía se encuentran bajo análisis del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, por lo que la orden de captura en el extranjero no se activa de manera inmediata a pesar de que existe una ficha roja de la Interpol. Mientras tanto, Javier Corral dio a conocer que las autoridades federales no han solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado como coadjuvente en las investigaciones federales, ni les han permitido el acceso a las solicitudes de extradición interpuestas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto es lo que se ha registrado durante las últimas horas y César Duarte permanece en libertad. Gracias por tu reporte. Habrá mucho que comentar dependiendo las acciones que tomen las autoridades. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.